Y viene con su piel bonita, canción, canción Me quiebras con su piel tan bonita, bebé, pomar Porque no se viene para acá, a ese lugar Es fenomenal, silencio Mirando el mundo de tu piel bonita, aire especial ¿De qué se hace tu piel tan bonita, si hay este día? Porque no se viene para acá, a ese lugar Porque no se viene nomás ¡Qué fenomenal! Y el sol ya soñó ¡Qué fenomenal! 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 ¡Qué fenomenal!